¡Coco! 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 ¡Para ti, bueno y pantalón! ¡Coco! Y te toca poner atrás! ¡Coco! 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 Y te quiero más y mamá! ¡Coco! No me canso de mirar! ¡Coco! ¡Ey! lo quisiera tocar! ¡Coco! ¡Alto tiene su malita! ¡Coco! ¡Yo quiero una tocadita! ¡Coco! ¡Qué lindo tu cucu! ¡Coco! ¡Bonito tu cucu! ¡Coco! ¡Coco! ¡Pero mi suavecito! ¡Coco! 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 Y no te metas con mi cucu! ¡Porque te doy una cachetada! ¡Oh! ¡Cachete se me pone colorada! ¡Colorada! ¡Colorada! No te metas con mi cucu! ¡Coco! No te metas con mi cucu! ¡Coco! 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 No te metas con mi cucu! ¡Coco! 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 ¡Coco!